María Xarapova Servicio Xarapova Quince nada Treinta nada Cuarenta nada Huevo Xarapova Servicio Williams Nada quince Nada quince Nada quince Nada quince Nada quince Huevo Xarapova 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 Gracias por ver el video. ¡Servicio Sharapova! ¡Quince nada! ¡Falta! ¡Quince iguales! ¡Quince! 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 Fuego Charafón. Servicio Wozniowski. Quince, nada. Quince iguales. Quince, treinta. Quince, cuarenta. 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 Quince. Quince, cuarenta. Quince, cuarenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, quince. Nada, treinta. Nada, cuarenta. ¡Ah! Quince cuarenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡30 iguales! 30-40 80-40 81-40 81-47 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!